El alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, informó este lunes que se hizo una limpia en las playas de Sayulita. Precisó que ello es gracias al apoyo de las autoridades estatales y el apoyo irrestricto del gobernador Miguel Ángel Navarro Pintero. Sayulita se encontraba azotada por vendedoras ambulantes en las playas y también por delitos de robo en sus distintas modalidades. Habla Héctor Santana, presidente municipal de Bahía de Banderas. A partir de hoy prácticamente hemos hecho ya una limpia completa en las playas de Sayulita. Una de las playas que había sido nota nacional e internacional por el hostigamiento y el desfase de negocios que había en playa. Hoy ya con la coordinación del señor gobernador y de igual manera con sus instancias de seguridad. Tenemos ya avances muy muy importantes y tenemos ya una playa limpia en Sayulita. De igual manera otra de las quejas muy recurrentes y que también fueron nota a nivel nacional e internacional fue el tema de los juegos de azar que se tenían en las calles y en la plaza de Sayulita. Que más que juegos eran estafas y que ahora prácticamente ya no existen en Bahía de Banderas ni en Nayarit. Y esto fue en coordinación con el señor gobernador. El alcalde destacó que Bahía de Banderas no está dispuesto a pelear ni buscar revanchismo, sino más bien quiere trabajar en equipo. Santana agregó lo siguiente. Escuchemos. Bahía de Banderas hoy no está dispuesto a pelear. Bahía de Banderas hoy no busca revanchismos. Bahía de Banderas quiere trabajar en equipo en todo momento con el señor gobernador. Por eso ya estamos trabajando en temas tan importantes como lo es la transparencia y la rendición de cuentas, así como también la bancarización de los recursos que son ingresos del pueblo que hay hacia nuestro gobierno. Tomando las buenas prácticas que ha tenido el señor gobernador en su gobierno, estaremos instaurando ya la bancarización de los ingresos de Bahía de Banderas para que no queden los ingresos del pueblo en cajas chicas que al final terminen cayendo a los bolsillos de los funcionarios. Finalmente reiteró que trabaja en equipo con las tres instancias de gobierno. Para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión Javier Sánchez.